Llega Alfredo, el cartero, a la granja que es naranja. Con su amigo el pato Tato, todo lo van a arreglar. Alfredo, el cartero y la máquina reparadora en La Granja Naranja. ¡Bienvenido, Alfredo! Vaya, el pato Tato está triste porque hay un problema en la granja. Vamos a ver qué ocurre. ¿Los quesos los hacen las abejas? ¿Y los huevos? ¿Los ponen las cabras? Las gallinas no hacen miel, ¿verdad? Alfredo, estos animales han equivocado su trabajo. ¿Vamos a arreglarlo? ¡Adelante, máquina reparadora! Y la máquina reparadora viene dispuesta a arreglar todo aquello que en la granja se ha cambiado de lugar. Estos huevos los ha puesto la abeja y la cabra. Claro, los huevos los ponen las gallinas. ¡Fantástico! ¿Y la miel? ¿La hacen las cabras? Claro, la miel la hacen las abejas. Ya casi lo hemos logrado, Alfredo. Solo queda este queso, que si no tiene que ver con la gallina ni con la abeja, entonces es de la cabra, pues con su leche se hacen los quesos. ¡Buen trabajo, Alfredo! ¡Hasta la próxima vez!